¡Hey forajidos! Un saludo y bienvenidos de nuevo a Reddead Online. Y bueno, en el vídeo de hoy estamos aquí para traer este pedazo de truco con el que vamos a conseguir dinero y experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues tener una cuadrilla montada y lo que es la opción esta de... Para ir a vender la mercancía, ¿vale? Envío local, pues cogeremos envío remoto, como vamos a ver nos van a dar 625 dólares y tendremos que tener pues el carro grande y todo a tope, ¿vale? Esto es para aprovechar mejor, podéis hacerlo como lo tengáis, pero si queréis hacerlo bien, pues lo suyo es tenerlo a tope y con el carro grande porque nos van a dar más dinero y más experiencia. Entonces, ¿qué aconsejo aquí para hacer? Pues aconsejo que cuantos más seáis, si sois 6 mejor, si sois 7 mejor, ¿por qué? Porque así vosotros pues iréis rotando y entonces podéis ir haciendo una vez cada uno. ¿Por qué? Pues porque el que vaya a iniciar esta venta pues no va a coger ni dinero ni experiencia. Entonces, si lo hace todo el rato el mismo, pues no va a coger nada mientras los otros se benefician. Entonces, lo ideal pues ser cuantos más en la cuadrilla mejor, porque así pues como digo iréis rotando. Entonces, es muy fácil, lo que vamos a tener que hacer ya pues de un principio antes de empezar es dejarnos lo que va a ser la opción esta de internet ya preparada. Entonces, nos iremos al menú, como hemos visto, ajustes y a red. Entonces, nos vamos a dejar ya aquí. Una vez que estemos aquí le vamos a dar dos veces seguidas y rápidas al botón PS para que nos lleve de nuevo al juego. Entonces, si estamos aquí y le volvemos a dar dos veces rápidas al botón PS, nos llevará otra vez a este menú. Pues es lo que tenemos que tener, ¿vale? Entonces, ahora ya nos vamos al juego y vamos a coger la misión esta para vender, ¿vale? Iniciar el envío remoto o el local, el que queráis. Entonces, vamos a coger el envío remoto y vamos a iniciar la misión. Entonces, como digo, cuanto más seáis mejor, ¿por qué? Porque lo ideal es ir rotando. Si lo hace siempre el mismo, pues será el pringado que no va a coger ni dinero ni experiencia. Entonces, nada, vamos a iniciar la misión y nos vamos a ir a entregar lo que es la mercancía esta. Y bueno, forajidos, ya estamos llegando y entonces ahora lo que tenemos que hacer es entregar la carreta. Y justo cuando la entreguemos, darle dos veces al botón PS rápidamente y cerrar lo que es quitar el internet, ¿vale? Entonces, como vamos a ver, os lo voy a enseñar desde aquí. Y ahora ya rápidamente cerramos el internet y ya pues volvemos a conectar. Nos saldrá aquí esta alerta y ahora pues nada, nos volvemos a unir a la persona con la que hemos estado haciendo el truco, ¿vale? Entonces, lo voy a poner ahora un poquito así en cámara rápida para no alargar mucho el vídeo. Y ahora volvemos. Y bueno, forajidos, ya una vez que hemos vuelto a entrar, nos uniremos a la cuadrilla de nuestro amigo. Y él va a ser ahora el que va a iniciar una misión de estas para vender, ¿vale? Entonces, él también tiene el carro a tope, que es lo interesante. Y entonces, ahora sí, pues ya iremos rotando, ¿vale? Cada vez lo irá haciendo uno para todos y cogiendo dinero y experiencia, ¿vale? Entonces, nada, vamos a esperar ahora a que nuestro amigo inicie la misión para vender. Y él ya se ha dejado preparado lo que es el botón PS para desconectar el internet. Entonces, nada, ahora iniciará la misión y le echaremos un cable. Entonces, en este caso, pues ya va a ser cuando nosotros vamos a coger dinero y experiencia. Así que nada, esperemos a que acabe la cinemática de nuestro amigo y empezará el reparto. Y bueno, forajidos, pues ya hemos empezado el envío. Y ahora, pues nada, solo queda llegar al sitio y que nuestro amigo, pues, desconecte su sesión. Entonces, en este caso, pues como digo, va a ser lo que vamos a coger dinero y experiencia. Así que nada, ahora volvemos porque el viaje es largo. Y ya entonces, pues veis el resultado. Y bueno, forajidos, ya estamos llegando aquí al sitio. Entonces, como veis, ahora simplemente, pues, tenemos que hacer la entrega. Y nuestro amigo, pues, será el que tenga que desconectar el internet, ¿vale? Entonces, como veis aquí, misión superada. Y ahora, pues, vamos a ver qué es lo que nos da y demás. Lo he puesto de primeramente, pues, a mi manera. Era, como veis, 625 dólares y 2.500 puntazos de experiencia, ¿vale? Entonces, como veis, es bastante dinero y muchos puntos de experiencia. Entonces, como digo, lo había enseñado primero de la forma, pues, en la que tiene que hacer el que inicia la misión. Y ahora de segundas, pues, lo he puesto para que veáis, pues, los puntos que da de experiencia y el dinero. Entonces, quizás sea un poquito lento, pero ahora es uno de los mejores métodos de que vamos a conseguir dinero y experiencia. Entonces, nada, forajidos, como siempre, pues, si tenéis alguna duda, dejarlo ahí en el comentario y dejar vuestro like, pues, si os ha gustado el truco. Si no, pues, no lo hagáis. Y también os recuerdo, pues, eso, que si no estáis suscritos, pues, que os suscribáis al canal. Que siempre vamos a ir subiendo cositas y que poco a poco, pues, vamos siendo un poquito más grandes. Y entonces, pues, nada, doy las gracias a todos vosotros por estar aquí, por apoyar el canal. Y ahora ya sí, forajidos, yo me voy a ir retirando. Y nada, con esto me despido. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.